Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la cancha en esta tercera edición. Sabe que esta gestión vamos a tener dos campeonatos. Uno será todos contra todos, va a arrancar el 5 de febrero. El otro será por series, tres series que se han conformado. Ese va a arrancar el 15 de febrero. Mayores detalles con el presidente de la federación y claro, algunas novedades más. En el torneo corto vamos a tener como premios los torneos Comebol Bolivia 1 y Sudamericana 1. En el torneo largo denominado campeonato de la división profesional vamos a tener Bolivia 1 y los demás por la tabla acumulada. Que a partir de la presente gestión al campeón se le va a otorgar el trofeo Copa Federación Unida. Este es un trofeo rotativo que va a entregarse a partir de esta gestión. Con respecto al torneo sub-20 hemos dejado para la gestión 20-24 la bolsa de minutos para estos jugadores de división inferiores, sub-20. Y vamos a mantener, perdón, aplicar un jugador sub-20 los 90 minutos o dos de 45. Bueno, es parte de la dinámica y de la inmadurez de la dirigencia del futboliano. Esto nos está permitiendo seguir trabajando de manera organizada, planificada y esperemos ya con ansias que llegue el 5 de febrero para dar inicio a la gestión 20-23. Sabemos que van a ser, van a ser dos torneos con muchísima expectativa y un buen ánimo. El primer torneo va a arrancar el domingo 5 de febrero y se va a prolongar hasta el mes de diciembre. Ese torneo, el todos contra todos, simplemente se va a jugar los fines de semana y va a descansar un equipo, teniendo en cuenta que son 17 equipos. El torneo entre series se va a jugar en la semana y evidentemente también va a descansar uno en aquel grupo donde están mayores equipos. A propósito del torneo, todos contra todos, esta es la primera jornada del fútbol en nuestro país. Real Santa Cruz estará enfrentando ante Palma Flor en la primera fecha del campeonato. Seguimos repasando, atentos a los celestes, porque debutarán en Montero, en el Gilberto Parada, ante Guavirá. Guavirá será local en esta primera jornada en Santa Cruz, Royal Park y recibirá a Independiente Petrolero. Esto el 5 de febrero. Seguimos con los cuadros, atentos hinchas de Die Strongest, porque el Tigre debuta en condición de local serante universitario en el estadio Hernando Siles. Más partidos de esta primera jornada, Oriente Petrolero estará enfrentando a Nacional Potosí. Esto está bien en el Ramón Tauichi Aguilera Costas. Primera jornada del fútbol en nuestro país. Blooming, y este me parece que es el partido más atractivo de esta primera fecha, estará recibiendo a Bilsterman, un equipo que tiene problemas institucionales, pero que de seguro tratará de llegar bien a este debut. Seguimos con más compromisos. Aurora ante Always Ready, el equipo, sí, de Pablo Godoy, debutará en condición de visitante en Cochabamba. Más de este torneo, Gran Mamoré, que retorna al fútbol profesional, estará debutando ante Baca Díez en otro de los partidos también de esta primera fecha. Y les decía que el otro campeonato va a ser por series y vamos a ver cómo están conformados. El grupo A tiene a Bolívar, el plantel de Oriente Petrolero, Royal Party, Bilsterman, Real Tomayapo y Gran Mamoré. En el grupo B aparecen equipos como aquí, recordar que simplemente el grupo B y el grupo C son cinco equipos, ¿no? Acá está Die Strongets, Guavirá, Palma Flor, Aurora y Real Santa Cruz. El grupo C, Always Ready, Nacional Potosí, Blooming, Independiente, Baca Díez y el plantel de Universitario. Este torneo, este torneo se va a jugar también de manera simultánea. Este torneo va a arrancar el 15 de febrero y también se va a prolongar hasta el mes de diciembre. Con esta modalidad, con unanimidad de los 17 equipos, hay que decir que se aprobó este campeonato.